Las dos primeras causas de muerte materna son las hemorragias y las enfermedades hipertensivas. Durante el 2013 se registraron 155 fallecimientos. Por eso el Ministerio de Salud Pública emprende una campaña para reducir la tasa de mortalidad en un 21%. Cuatro provincias que tienen mayor prevalencia, la principal es Guayas, luego tenemos Pichincha, Manaví y Esmeraldas. Para prevenir las muertes maternas, la paciente debe realizarse los controles prenatales para que el médico pueda identificar si es un embarazo de alto riesgo. Pueda conocer cuál es la nutrición adecuada, qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer, la actividad física también. Todas las mujeres embarazadas que vengan a todos los controles que para que aquí en la Mariana de Jesús atiendan de lo mejor. Este domingo 8 de marzo el Ministerio de Salud realizará la Feria Ciudadana Ecuador sin Muertes Maternas, donde podrán informarse de... En primer lugar la nutrición que la embarazada debe tener, en segundo lugar la actividad física que la embarazada debe tener, cuántos controles prenatales debe tener, cuáles son las enfermedades preexistentes que pueden complicar el embarazo. Será en el Coliseo Voltaire Paladines Polo Norte de Guayaquil desde las 10 de la mañana y contará con la presencia de artistas nacionales. Nicole Kalil, Tesa Televisión.